Saludos revolucionarios bolivarianos a todos y a todas, mis felicitaciones al Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los partidos de la Alianza y hasta el Gallo Rojo, al MEP, a todos, a los Frentes Sociales, el gran polo patriótico, la vanguardia revolucionaria de Chávez. Felicitaciones por esta gran movilización, por esta gran concentración. Magnífico inicio de campaña, compatriotas, camaradas, combatientes, venimos llegando de Sabaneta, como ustedes saben, desde allá, desde la tierra originaria, la tierra que vio nacer, a nuestro Comandante Supremo, ¡que viva Chávez! Hemos sentido por todo el recorrido, iniciando desde allá, desde la Casa Vieja, ese mar de pueblo, ese sentimiento de solidaridad, ese compromiso de lucha, como lo vemos y lo sentimos acá, esta avenida totalmente llena, se quedó pequeña para el mar revolucionario, para el mar de gente de Chávez. Y hemos sentido, sin ninguna duda, que Chávez, como lo hemos dicho en otras oportunidades, está y estará siempre con nosotros. El espíritu de Chávez ha encarnado en el pueblo de Venezuela, en esa inmensa mayoría, que el 14 de abril ratificará, porque es un mandato de Chávez, a Nicolás Maduro, en la presidencia de la República. Compatriota, hermano Nicolás, excelente inicio de campaña. Esta es la muestra que vamos, efectivamente, sin caer en triunfalismo de ningún tipo, vamos hacia esa nueva gran victoria, victoria contundente el 14 de abril. Sin duda, para seguir cumpliendo el mandato de Chávez. Y aquí tenemos entonces, en este inicio de campaña, a ese compatriota revolucionario, leal, entregado a la causa del pueblo y de Chávez, desde hace muchísimos años, y desde aquí para siempre, el hijo de Chávez, el que Chávez nos dijo a todo el pueblo, si algo sucediera que me impidiese a mí continuar en estas funciones, mi candidato, nuestro candidato, tiene que ser Nicolás Maduro, por sobre todas las cosas.